Gracias por seguir en sintonía, vamos a pasar hacia la zona norte del país con nuestro compañero Rafael Martínez. Buenos días, Rafael. Marano de la mañana, actualizo las principales informaciones de Santiago y la región norte del país para este informativo de AN7 al amanecer. La mujer de nombre Ginés Rodríguez fue conducida a la sede de la Dirección Regional de España de la Policía Nacional con 10 libras de un vegetal presumiblemente marihuana, dos chalecos antibalas y cinco teléfonos celulares. También se le ocupó una maleta conteniendo la sustancia narcótica. La detenida será trasladada a la cárcel de mujeres de Cayetano Hermosén, donde en las próximas 48 horas será sometida a la justicia. Residentes de la comunidad Los Camacho, distrito municipal de Juan López, se movilizaron exigiendo el asfaltado de la carretera. Con pancartas y pronunciando consignas, los residentes de esta localidad perteneciente a la provincia de Espaillat aseguran que si no hay carretera, no habrá votos en las próximas elecciones generales del 19 de mayo. De hecho, es una comunidad progresista, es una comunidad trabajadora y es una comunidad que se merece ser tenida en cuenta. Por muchos años los políticos han estado prometiéndole que le van a dignificar su vida sacándole del lodo y poniéndoles el asfalto para poder transitar. Y es de una comunidad productiva para sacar sus productos, necesita también la carretera bien afaltada. Hoy nos levantamos en pie de lucha, con el motivo de que ya estamos cansados de tantas promesas. No es que vienen ahorita, que vienen mañana, que después de Semana Santa y todavía estamos en espera. Por eso hoy la comunidad de Los Camachos dice... ¡Sí, no hay esfuerzo! ...de esta comunidad, dirigente político de nuestro partido que está en el gobierno. Si usted puede observar esa cara, todas esas caras, observa esa cara, son dirigentes del partido que está en el gobierno. Aquí el 98% de los mandadores son de nuestro partido, del gobierno. Y señor presidente, aquí en esta comunidad todavía no ha llegado el cambio. Todavía no ha llegado. Tenemos dos años esperando, supuestamente hay una contrata. Y esa contrata todavía no ha llegado. Hace dos años, más o menos, está uno en el club recreativo en Moca, donde se mencionó que Los Camachos estaba en la lista hace dos años atrás. Quiero hacerle un llamado, sobre todo a la gobernadora. Hace tres años que nos prometió el asfalto para Los Camachos. Pero no tanto la gobernadora. Las autoridades anteriores también nos prometieron el asfalto. El Ministerio de Defensa entregó una vivienda a la señora Ignacia Moya, abuela de siete nietos. Estamos aquí en representación del señor ministro de Defensa, entregándole esta vivienda a la señora Ignacia de Moya, la cual desde hace tiempo ha venido padeciendo extremos necesidades por una vivienda. Le doy gracias a Dios, una vez más. Y gracias a todos ustedes, la prensa. Y, no sé, el coronel Jubilete también. La casa está ubicada en el sector Brisa del kilómetro 4 de Dajabón, según la información de Carlos Bueno. Hace amanecer la zona norte, materia informativa. Ahora los invito para que se mantengan en sintonía con el desarrollo de AN7 al amanecer. Buenos días.